Hoy entonces vamos a leer la obra de Dante de Geri, La Divina Comédia, canto 18, 5-6-7-8, Canto 18, Cielo Quinto, Espíritus Militantes, Cielo Sexto, Espíritus Justos. Ya se gozaba solo de su verbo, aclive a tu espejo, yo templaba en el mío lo dulce con lo acero. Y la dama que a Dios me encaminaba dijo, cambia de idea y ve que pozo junto al que todo entuerto y mal desgrava. Volví la vista a aquel son amoroso de mi consuelo, y cuánto amor veía en su mirada, aquí decirnos. No por desconfiar de la habla mía, más porque no repite el pensamiento lo que le excede, si otro no le guía. Más porque no repite el pensamiento lo que le excede, si otro no le guía. Solo puedo decir que aquel momento que mientras la miraba así, que la miraba así, mi afecto a otro deseo ya no estaba atento. Pues el placer eterno que directo iba Beatriz desde su rostro quiso que me alegrase su segundo aspecto. A su sonrisa viéndome sumiso, ella me dijo, vuélvete y atiende, que no hay solo en mis ojos ojos paraíso. Como de vez en cuando aquí se enciende el efecto en la vista, cuando es tanto que el alma por completo de él se prende. Así, en el flamear del fulgor santo al que yo me volví, vi reflejado el vivo afán de razonarme un tanto. Verbo es pensamiento, o según Aristóteles, objeto del pensamiento. En este quinto umbral del elevado árbol, dijo, que vive de la cima y hojas, no pierde y da fruto granado. Almas hay que gozaron tanta estima, antes de aquí encontrarse, por su fama, que a todos mus sabrían ser opim. Pero mira la cruz de rama a rama, de los que nombre habrán de comportarse, como en la nube su ligera llama. En este quinto cielo, es el del Marte, que vive en su cima, Dios, y no de sus raíces como los árboles terrenos, lo que no le impide de dar hojas y frutos. Como cuando nombró a Josué, vi desplazarse por la cruz, al instante un centelleó, que al dicho, el hecho, hizo anticiparse. Y ante el nombre del alto Maccabeo, otra luz vi que vueltas iba dando, pues un bel del peón fue su recreo. A Carlos Magno y a Roldán mirando, al seguir sus dos luces, no fui tarde, que hice como quien vea su alcón volando. Después seguí a Guillermo y a Renoardo, y al duque Godofredo con la vista por la cruz, y a Roberto el Ben Guiscardo. Guillermo del Hange, celebrado por un ciclo de la épica medieval francesa, Renoardo, pagano convertido y bautizado por el anterior, era un gigante, de carácter épico burlesco. Godofredo de Buillón, jefe de la primera cruzada. Roberto Guiscardo, fue duque de Apulia y Calabria y murió en 1085. Luego, entre tanta luz movida y mixta, mostróme el alma que me había hablado, que en el coro del cielo ella era artista. Yo entonces me volví del diestro lado, por ver en Beatriz a mi deber, con habla o ademanes señalado. Y sus luces tan claras pude ver, y Jokundas, que entonces su semblante venció a todos y al último solero. Y como un sentimiento edificante, cuando obra bien al hombre cada día, muestra que su virtud sigue adelante. Así pude advertir cómo crecía el arco de mi giro con el cielo, viendo que aquel milagro más lucía, y cuál es el mudarse. Y un corto vuelo, de tiempo en Blancadama, cuando suelto queda en su rostro avergonzado anhelo. Tal fue en mis ojos, cuando estuve vuelto por el candor de la templada estrella, sexta, cuando su luz me tuvo envuelto. Beatriz y el poeta acaban de entrar en Júpiter. Yo observar pude en la jovial centella, jovial, porque el astro está consagrado a Iová, Júpiter, Iová. El destellar de amor que suyo era, de nuestro hablar mostrándome la huella. La huella de nuestro hablar es la escritura. Seguidamente, las almas luminosas de Júpiter compondrán una serie de letras, y luego, sobre la última de ellas, una figura de águila. Y como aves que dejan la ribera, casi congratulando sus pasturas, que hacen de sí u otra la hilera, Así de la luz las santas criaturas, bolitando cantaban, y se hacían ya D, ya I, ya L en sus figuras. Primero con sus cantos se movían, luego, siendo uno de los caracteres, paradas y calladas se veían. Oh, Pegasea, que el ingenio quiere su longevidad prestar, y si lo mueves, a reinos y ciudades la confieres. Pegasea, promosa llamada así por la fuente helicona, propia de las musas, nació de una pisada de caballo alado. Pegasea, randino entonces se refiere a caliope o urania, benvenuto, que a las nueve, aunque se exprese en segunda. A reinos y ciudades la confieres, ilústrame y ponga los relieves de las figuras que ahora he concebido. Muestra tu fuerza en estos versos breves, consonante o vocal siendo sucedido. Cinco letras por siete en dos letreros, y una por una yo las he leído. Diligite justitiem, los primeros nombres y verbos, cada uno bien distinto. Quiudicatis terra, los postreros. Luego en la M del vocablo quinto, se ordenaron y jove, parecía de argento, ser, y verse de oro tinto. Descender otras luces, yo veía lo alto de la M, y aquitarse cantando, creo, al bien que las movía. Diligite justitiem, quiudicatis terra. Amada la justicia, los que gobernáis, juzgáis la tierra. Es el principio del libro de la sabiduría de Salomón. El nido es el planeta Júpiter, la M parece un lirio heráldico, y el humo de los vicios que vela la luz de la justicia. Y como Deltison suele alzarse a chispas innumerables, si es golpeado con lo que los tontos suelen augurarse, las cimas de mil luces se han alzado más o menos, según dispuso el juego, el sol con que la luz las ha inflamado. Cuando en sus sitios se aquietaron luego, vi de un águila el cuello y la cabeza representar aquel distinto fuego. Nadie el que la pintó presta destreza, pues el guía y orígenes de aquella virtud que el nido da forma y belleza. La otra beatitud, que alegre y bella, prestó a la M. Los lileales temas, muy bien, hace poco al contemplar la huella. Oh, dulce estrella, cuántas y que gemas me demostraron que nuestra justicia es efecto del cielo que tú engemas. Así, ruego a la mente que se inicie tu movimiento y tu virtud quien quiera, quien hace el humo que tu rayo vicía, de modo que otra vez airarse quiera del comprar y vender dentro del templo que has hecho con signos y martirios fuera. Oh, milicia del cielo que contemplo, adora por los que andan a la tierra, extraviados por el mal ejemplo. Con espadas se hacían antes la guerra, mas hoy acá ya ya se hace quitando el pan por el pío padre a nadie cierra. Tú que escribes, no más para ir borrando a Pablo y a Pedro, ve que aún tienen vida, morir por esa vid que está secando. Bien decir, puedes, mi alma tan prendida está de aquel cuyo martirio precio fue de un baile, y el yermo su guarida, que el pescador y a Pablo los desprecian. La guerra se hace antes con armas materiales, pero hoy se hace con las espirituales, mediante la excomunión. El papa borra los excomungados del libro de la iglesia. El papa puede decir que ama a San Juan Bautista porque su efigia figura en la moneda de Florencia, mientras desprecia a los apóstoles Pedro y Pablo. Canto 19 Cielo séptimo, no, sexto, espíritus justos. Ante mí con las alas desplegadas, la bella imagen vi que la alegría formaba de las alas concertadas. Lindo rubí cada uno parecía, por el rayo del sol muy encendido, que refríjense en la mirada mía, y jamás una voz ha sostenido. En latín describió lo que ahora muestro, lo que ahora muestro, y fantasía alguna compreendió, que al pico hablar oí con verbo diestro, y yo sonó en su voz y sonó mío, cuando era en el concepto nos y nuestro. Y comenzó. Por ser justo y ser pío, yo estoy aquí exaltado a aquella gloria, que no rinde el deseo su albedrío, y en la tierra he dejado tal memoria de mí mismo, que allá abajo es malvado, el malvado me alaba, pero no sigue la historia. No sigue los ejemplos de la historia de los hombres justos, o bien, no sigue con su actuación la historia de la justicia humana. Con un solo calor es irradiado, como un solo calor es irradiado por muchas brasas. Multitud de amores, una voz sola al pájaro emprestado. Yo al punto respondí, perpetuas flores de la eterna Leticia, que hacéis uno de todos vuestros pálsamos y olores. Revolvedme esperando el gran ayuno, que largamente me ha tenido hambriento. No he encontrado la entierra, sebo alguno. Bien sé que si en el cielo otro posento, de la justicia eterna es el espejo, que el vuestro no sufre de tremendo. Sabed que atentamente me aparejo a escuchar y saber que duda es esta, que mi ayuno ha logrado ser tan viejo. El poeta sabe que los beatos leen directamente en su mente, y por eso, en lugar de exponer su pregunta, los invito a hacer la dicha lectura. Como halcón sin capuz mueve la testa, y con las propias salas se ovación, y ábido su belleza manifiesta. Así aquel signo vi que perfecciona la gracia de los cielos informante, con los cantos que alegran el sesamo. Y luego dije, el que volvió el sextante al extremo del mundo, y a él dio acceso a tanto que su culto es flagrante. El que volvió el sextante es Dios mismo, presentando aquí como el creador, casi arquitecto del universo. Dios, acceso a tanto que su culto es flagrante, no pudo su valor dejar impreso en todo el universo, que su verbo no se quedase en infinito exceso. De manera que ese infinito exceso hiciese el mundo incomprensible a los hombres, porque es excesivo a semejanza a Dios, incomprensible para la mente humana. Esa es la interpretación que nos parece más acertada, para apoyar al sexteto al tercero siguiente. Y esto lo prueba que el primer superbo que fue suma de toda criatura, por no esperar la luz, cayera a serba. Y por eso cualquier menor natura aquel bien por completo no contiene, pues de infinito él solo se mensura. Por eso vuestra vista que conviene que se forme de un rayo de la mente, que en su interior toda criatura tiene. No es por naturaleza tan potente que en su interior toda criatura tiene. No es por naturaleza tan potente. Que a su propio principio ella disierna, profundizando mucho en lo aparente. Por eso en la justicia sempiterna la vi que recibe vuestro mundo, como el ojo que en el mar dentro se interna, que si el fondo a la orilla ve, el rotundo piélago no divisa, y no es tan ajeno al mismo, mas lo cela del ser profundo. No hay luz salvo si viene del sereno, que no se turbe y lóbrego es el resto, o sombra de la carne, o su veneno asaz el esconderijo. Es manifiesto que te ocultaba la justicia viva, que tantas dudas en tu mente ha puesto, que decías del río indo en la riva, nace un hombre, y allí no hay quien razones de Cristo dé, o las lea o las escriba, y buenos son sus actos e intenciones, hasta allí donde el juicio humano ve, sin pecado en el que hablo las acciones. Muere sin el bautismo y sin la fe, porque justicia ha sido condenada, cuál es la culpa suya si no cree, quién eres tú que quieres un estrado y juzgar a mil millas de distancia, si verá más de un palmo no te es dado, el que conmigo arguye en tu ignorancia, si sobre él la escritura no estuviera, dudas tener podrías en abundancia, o almas terrenas o mente grosera, la voluntad primera que en sí es buena, y que el sumo bien jamás se altera. La idea expresada por estos versos es clara, así como se puede ver el mar y estar seguro de su existencia, pero no penetrar en sus profundidades, del mismo modo se puede advertir la justicia de Dios, pero no penetrar en sus arcanos. El águila resuelve a partir de este verso, a partir de este verso, las dudas que ha leído en la mente del poeta, empezando por enunciarlas. Ah, el águila resuelve las dudas que ha leído en la mente del poeta, empezando por enunciarlas, a partir de este verso, explicación. Los pensamientos concordes, consejos de los bienaventurados, que se expresaban mediante el alegre mover de las alas de la figura que estaban formando. Justo es lo que con ella bien consuena, nada que fue creado de ella tira, mas radiando le da existencia plena, cual la ciguena sobre el nido, gira a los hijos cebados, y como el que saciado ya la mira, tal hice yo y las cejas elevando, la imagen a las alas inmortales, estaban su consejo meneando, dando vueltas, cantando, y dijo, ¿cuáles son mis notas que no están entendiendo? Tal es el juicio eterno a los mortales, quietos quedaron todavía siendo, los incendios de Dios y el distintivo que hizo al nombre romano reverendo. Y prosiguió, vedado está el arribo a este reino de aquel que no ve en Cristo, en la cruz, después y antes al Dios vivo. Mas mira, muchos gritan, Cristo, Cristo, y en el juicio serán menos cercanos a él que a algunos que no conoce a Cristo. Condenar a el etíope, esos cristianos, al ver los colegios separados, ricos los justos, pobres los insanos, cual vuestros reyes han de ser juzgados por los persas, al ver el libro abierto en el que están sus desprecios apuntados. Este signo se lee el áldica, heráldica romana. A partir de este verso, tres tres setas empiezan por L, tres por B y tres por E, formando así acrósticamente la palabra lue, peste, porque los malos príncipes de que hablan los nueve tres setas son para Dante la peste de la cristianidad. Otro acróstico en Purgatorio, 12. Entonces, en el Purgatorio, Cornisa, 12. Purgatorio, 12, del 25 al 63. Desde el verso hasta el 63, hay en original una serie acróstica que ha leído oportuno conservar en la traducción por fidelidad estilística, incluso filológica. Los versos empiezan por los versos 25, 28, 31, 34, empiezan por B, los versos 37, 40, 43, 46, por O, los versos 49, 52, 58, 55, 58, comienzan por Mo. Unidas estas letras, dan Vomo, es decir, según la ortografía de la época, Womo, hombre. Ahora bien, este acróstico es recolectado en los versos 61, que empieza por V, que empieza por O, comienza por Mo. Empiezan aquí, en contraste con los ejemplos de Olmidad del canto 10, una serie de ejemplos de soberbia para leccionando de los penitentes. Las obras se verán allí de Alberto, y entre ellas pronto escritas será el celo de que el reino de Praga es un desierto. Leerás allí del cena el mucho duelo, que inducirá moneda falseando, quien morirá golpeado por el pelo. La sed verace y el orgullo infanto del escocese y del inglés demente, quien está en sus fronteras tolerando. Alberto I de Austria, que invadió injustamente el reino de Praga en 1304. Felipe el Hermoso de Francia, que mandará falsificar moneda y morirá desde el desmontado por un jabalí y golpeado por el pelo del alemán. El rey de Inglaterra, Eduardo II y el rey de Escocia, Robert Bruce. Verás en la lujuria muy llamente el de España y verás en el de Bohemia, que no supone que quiso ser valiente. Fernando IV de Castilla y Venceslao IV de Bohemia. Verás en la barriza y maldad, no, no. Verás en la barriza con la I al cojo, con la I al cojo, se premía de su Jerusalén por su bondad, mientras lo contrario la hemia premía. Este cojo es Carlos II de Anjou, rey de Anápolis y de Jerusalén, cuyas obras buenas pueden contar con el número uno y las malas con el número M, mil. Verás en la barriza y la maldad al que está guardando aquel a la Isla del Fuego, donde en quises finó su larguedad. La Isla del Fuego es Sicilia, guardada por Federico II de Aragón, en la que murió el padre de Eneas. En su escritura notaráse luego cuán poco su valor, pues abreviadas, ocuparán las letras, las letras, poco pliego. Jaime de Mayor, que tío de Federico II y del hermano de este, Jaime II de Aragón. En él leerán las obras desgraciadas del tío y del hermano que han manchado su tierra y dos coronas malhadadas. El que ahí en Portugal será apuntado y el de Noruega y el de Racia reo, que el cuño de Venecia mal mirado. Feliz serás Hungría si el deseo resiste del mal rey y tú Navarra si te armas con el monte Pirineo y creer debes todo que por arra de esto Nicol sin fama gusta se duelen de la bestia y de su garra. De que andar con las otras siempre gusta. El rey don Dionís de Portugal acón séptimo de Noruega y Esteban II el señor de Suevia pos Nicolás y Damas y Raza. Este último acentuó con malos fines el parecido entre su moneda y la veneciana. El poeta invita a Hungría y a Navarra a defenderse de la Casa Real de Francia como seguridad anticipada arra de lo que ha de acontecer ahí está el ejemplo de las dos principales ciudades de Chipre Nicolás y Famagusta que se duelen de su reino que según tratado aquí de bestia feroz que también era de estilpe francesa para la antipatía de Dante por la Casa Real francesa. y y y y Gracias.